Hola, ¿qué tal a todos? Sean muy bienvenidos al canal de Hispanolante de Ranking Coach. Mi nombre es Melissa Molina, soy la Brand Manager para España y Latinoamérica. Y para los que son nuevos en Ranking Coach, Ranking Coach es una herramienta que te capacita para hacer SEO. Y para los que no saben qué es SEO, son unas técnicas que se implementan para optimizar tu visibilidad en motores de búsqueda como Google. Pero bueno, si quieren saber más detalles al respecto, no duden en escribirme, no duden en contactarnos por medio de soporte, que mis colegas Rosy y Renato están súper pendientes para resolver cualquier duda que tengan. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la chica del ascensor. Ella nos va a compartir un poco de su experiencia, de su conocimiento como Community Manager. Y bueno, ¿por qué razón? Será la pregunta. ¿Por qué hacer este tipo de videoentrevistas? Y bueno, es porque queremos justamente impulsar, queremos crear contenido que aporte valor para nuestras empresas, para las pymes, para todos los emprendimientos que estén allí, buscando tal vez un apoyo, una salida, conocer más. Y bueno, para eso están nuestros invitados. Te doy el, te entrego el escenario a ti, Lula. Muy buenos días. Por favor, cuéntanos de ti un poco, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es tu área de expertise? ¿Qué haces? Esa es el talón de Aquiles. A ver, se me dice, pero tío, ¿tú qué sabes lo que hago de nuevo? Es que es una de las múltiples ciudades. Actualmente me dedico a la estrategia digital para pequeñas y medianas empresas. Soy mentora de pequeñas empresas, a las que me dicen arrancar, o sea, la gran forma de proyecto a empresa. Y les asesoro un poco en el camino que tienen que llevar para las a conocer. En este mundo cada vez más competitivo, ¿no? Que internet. Claro. Y bueno, tienes ahora un nuevo proyecto que se llama La Chica del Ascensor. Así es, aquí estoy. Exactamente. Cuéntanos un poquito de este gran proyecto que has empezado con toda, que he visto que ha sido un hit en redes sociales, ¿ah? Increíble, estoy contentísima. Uno que trabaja en eso no sabía el nivel de impacto que podía llegar a tener. Genial, la salida es genial. Mejor de lo esperado y sin, o sea, todo de forma orgánica, nada promocionado, que eso es muy lujazo hoy en día. A punta de cero. Genial. Ya ves. Pues este proyecto empezó, pues, un poco de todo, porque me llegaba un montón de solicitudes de empresas para que me llegara a las redes sociales y veía la misma carencia, que había falta de conocimiento. O sea, no eran capaces de transmitir al público en general lo que era su empresa. Les daba muchísima vergüenza. Y no había otra cosa sino hacerles videos. Pero, ¿cómo le hacían un video a una persona que le da vergüenza en la cámara? Pues, meternos en un ascensor y hacerlo en un corto espacio de tiempo. Lo que pasa es que hay una persona que no es, no es, no es, no es, no es aquí, les grabas y ya está. O sea, hacemos pequeñas entrevistas aquí dentro. Un día en el que ellos explican su empresa los problemas que han pasado para poder arrancar, porque no es, ay, qué guay, tengo una empresa y ya soy millonario. Sino que han pasado por un montón de situaciones complicadas que no han tenido en cuenta y que ese es el enriquecimiento a las culturas empresariales. Y eso se basa en las entrevistas dentro de las sesiones. La semana siguiente lo sacamos en podcast y ahí estamos, escuchando las redes sociales y arrancando este podcast, que promete al menos tener una larga duración. Mientras haya empresas y después de entrar, todo sea bienvenido. Vale. Genial, está súper interesante. Y creo que compartimos un público muy importante. Sí, sí, es necesario. Claro. Bueno, cuéntame un poquito, ¿qué, desde tu perspectiva y desde tu experiencia, es lo mismo ser community manager que social media manager? No, para nada. ¿No? No tiene nada que ver. No, 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 no tiene nada que ver. De hecho, las características de cada persona son o para community manager o para social media. No tiene nada que ver social media, más bien es la persona que te crea esa estrategia de visibilidad de la red. Y el community manager es que está a primera línea de fuego. Es el que está tratando con el público, el que te hace llegar sus preguntas, sus dudas, su interacción. Y el que tiene la obligación de mover los pasos. Porque nada, tiene que ser una persona activa. Y una sociedad media tiene que ser una persona más reflexiva, más de jedrez. Y vale. ¿Y cuántas horas trabaja un community manager, entonces? Qué va, yo es que eso ya, hay una herramienta genial para ver las horas que lleva. Y yo cada vez que miraba el móvil, me llegaba a salir tal una, oye, has estado 12 horas en el tránsito. No, es que va, que va. Y me quité la herramienta. Un community manager lleva muchísimas horas detrás de una red porque tiene que estar cada vez que subo un contenido, recescando, mirando la interacción. Después las estadísticas. Las estadísticas ya es algo para matarte, ¿no? Mirar las estadísticas de dónde te llegan, con por qué te llegan, a qué público has llegado, qué es lo que les mueve, qué es lo que les hace actuar. Y cómo tienes que comunicar, que va, un community manager, las respuestas. Si tienes una red con muchísima interacción, necesitas estar ahí respondiendo, metiendo fuego, calmando en los momentos de crisis. Tener un plan de acción, porque yo no soy superante, tengo un plan de acción para cada red. No, no todas comunican igual, no es como una red gubernamental que necesita un lenguaje más lento, pausado, directo y sin implicación de ningún tipo, a una red que, por ejemplo, puede ser un bar de cómics. No tiene nada. Uy, suena extenuante, ¿eh? Es divertido, no es divertido. Sí, sí, son personas que se toman 12 cafés al día, esos son comunitores. Vale, bueno. Y, bueno, ¿qué herramientas, aparte de esta que lleva el tracking de cuántas horas trabajas al día, recomendarías tú a nuestro público para gestionar una comunidad como tal? La verdad es que soy un poco pejigada en ese aspecto, porque he probado muchísimas herramientas, pero todas las herramientas a veces pescan un poco, ¿no? No tienen esa compatibilidad, o los mismos propietarios de la propia red, que llámese Facebook, Twitter, cambian acuerdos y entonces la herramienta que te servía después es incompatible, te la echabas fuera. Como en el caso de LinkedIn, que es un montón de tiempo ganeada del búho, HotSuite. Oh, vale, vale, vale. Eso es lo mismo técnico, lo del búho es fuera, 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 fuera. Costuvo un montón de tiempo que no te echaba y cada dos por tres te tenías que acordar de la contraseña. Cuando tienes varias cuentas, eso no lo puedes hacer. Claro. Entonces, yo, más fácil, la que mejor me ha funcionado en mí es Buffer. Ok. Es una herramienta que te ayuda muchísimo porque a la hora de programar el contenido, es el calendario y hay que ser muy visual. A la hora de ver el calendario es la hora, inclusive, te puedes hasta llegar a proponer, la propia red, perdón, el propio Buffer, te propone qué horario y en qué días de la semana te viene mejor poner. O sea, te lee tu público. Claro. Es maravilloso. Buffer, para el tema de publicaciones, para el tema de notificaciones, yo siempre tiraría de una tienda. Wow, o sea, es tu propio asistente. Sí, no, directamente lo que es la propia red. Interesante. ¿Alguna otra que sea así como bastante puntual de pronto? Es que después tenemos el problema de Instagram, que Instagram ahora se empieza a abrir un poco, desde que lo cogió Facebook, lo ha ido abriendo poco a poco, poco a poco, adaptándolo a su red, ¿no? Su estilo de red. Pero hasta la fecha Instagram era bastante complicado. No se quiera permitía la programación de publicaciones. Ahora ya te permite el responder los mensajes automáticos. Si tienes una red profesional, te permite responder. Si tienes las historias, el poder las volver a repetir, porque claro, un community manager no puedes estar 200 horas antes detrás de una sola red, porque además, es mejor que tengas un empleado. Yo siempre lo recomiendo. Forma un empleado y que esté ahí detrás, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso tiene un poste para la empresa. Sí. Entonces, Instagram tiene ahora esa utilidad, de que tú subes la historia, que es lo que más visibilidad tiene, y la puedes volver a subir, la puedes volver a subir, la puedes volver a subir. Entonces, la gente tiene memoria de todo, y te necesito este de Oscar Manemo. Sí. Pero le subes la historia, que está tres semanas y media, y ya no se acuerdan de que sea algo que sea algo que tenga mucho impacto. Eso ya es mejor directamente a publicaciones. Claro, claro. Y, por ejemplo, ahora que hablamos un poco de justamente las comunidades y esto, o las herramientas que usas, dependiendo del tipo de la comunidad, entonces, no son todas las comunidades iguales, ¿verdad? ¿A qué te refieres contra las comunidades? ¿A cada red? Sí, o sea, ¿las manejas de la misma forma? ¿O cada comunidad tiene algún manejo diferente? No, no, para nada. O sea, el Twitter tiene que ser Big Bang Theory. Y con mucha calma. Claro, porque en Twitter se mete todo el mundo a que odia el mundo. En Twitter tienes que tener bastante control, desde que yo voy a internet, que era ir reciclado, no sé si te acuerdas de esos famosos canales que eran con códigos y barras, entonces, después el foro a nivel nacional de Facebook, era todo pura de la misma. Pero Twitter es una red bastante buena para ir haciendo callos en la cuestión de crisis, en la gestión de las crisis. Claro. Entonces, Twitter es una herramienta muy buena para hacerte a cómo gestionar un momento en el que sea súper criticada la marca. Después, Facebook es más amigable, es más de, vamos a compartir cadenas, sospechachi, el lenguaje que utilizas ya en Facebook es más abierto, más amigable. También depende, ¿no?, de la red que estés llevando. Claro, no puedes ser súper amigable si estás hablando en presidencia de gobierno. Sin duda. Claro, todo va ahí cuestionado. O sea, tienes que ir adaptándote a la red y, a su vez, al público objetivo. Perdón, y a la red que, al tiempo. Y después tenemos Instagram. Instagram es que, Instagram es el eterno guayero. Instagram es el que mira las historias por detrás y te ve todo el mundo. Es maravilloso para eso. Y después las publicaciones, pues, tienen su íntegro y para el CEO, que es lo que tú quieras, pero no te arreglas. Es maravilloso. Así es. Lo que pasa es que Twitter posiciona, bueno, eso también lo hablarás muchísimo en tu blog. Sí, así es. Pero bueno, y, por ejemplo, ahora que hablamos así más específicamente de las redes sociales y esto, ¿qué tipo de métricas usas para llevar como, o sea, hablabas de las estadísticas? ¿Cómo manejas esto? Las estadísticas te las proporciona la misma red. O sea, dentro de la misma red te proporciona una estadística de visibilidad aconsejable de las todas las semanas. Ahí ves el día y la hora que has publicado, el impacto que ha tenido, si es hombre, si es mujer, si es mayor de 30, menor de 30. Y a lo mejor vas depurando, si quieres hacer un poco de publicidad, al ver si un ser, perdón, no un ser, si quieres hacer un poco de publicidad, saber a qué público es directo. Si no estás perdido, es tirar dinero al mar. Y las estadísticas funcionan muy bien para eso, así que quieres hacer publicidad a través de la otra red. O, en su defecto, si quieres hacer una línea editorial, un calendario editorial dedicado muy inclusivamente a ese público. O, en su defecto, si lo que quieres es a través de tráfico a tu página, hacer una landing, pues también te sirve para eso. O sea, es que tu público es quien te confunde y en él tienes que utilizarlo. También depende de la campaña, si es el día de la madre y tu público objetivo, pues son niños de 14 años que lo van a pensar en su madre y hoy también en su adolescente. Va un poco todo de la mano, tienes que tener sentido común. Claro. Y, bueno, ¿cómo manejas tú, por ejemplo, lo que decías ahorita, cuando estás en la primera fila ante, por ejemplo, una mala, una crítica, o de pronto un evento espontáneo que sucedió? ¿Cómo manejas tú, cómo reaccionas frente a los usuarios que pueden ser problemáticos? Pues antes, tú lo respiras tres veces, un Mississippi, un Mississippi, dos Mississippi. Cuando llegas a mí, dices, ahora le respondo. No, te tienes que poner en la piel de la otra persona. La persona tiene unos motivos, lo que pasa es que yo lo respondo. Entonces, tienes que generar esa antarctica. Entender por qué esa persona ha hecho esa mala crítica, a asumir, primero, las críticas son geniales. Y es que, claro, es que el cliente te lo ve como, ¡Oh! Ahora la empresa se me hunde con lo que nos ha costado tener 5.000 seguidores. No, te están haciendo un regalo. O sea, te están regalando lo que tus clientes fans no te regalan, que es una crítica constructiva en estas partes. O sea, es destructiva porque te lo está haciendo en una red y no en un privado, pero te está haciendo un regalo muy grande que es que es la empresa. O sea, primero, de las gracias. Segundo, ponte en su lugar. O sea, porque esa persona se ha sentido herida lo suficiente como para tener que vomitarlo de la red de forma pública. Y tercero, pon medidas y dale la vuelta. O sea, una persona que está herida y molesta en una red, no puede decirle, ¡Usted tiene la culpa! No puede, no, no puede. Es que es muy poco interesante. Entonces, por ejemplo, fue a un cumpleaños y la tarta le pareció una porquería. Pues muy bien, disculpas. Primero disculpas porque esa persona está molesta. Disculpas porque la tarta no estuviera como tú esperabas, porque claro, para mí puede estar bien, pero para esa persona no. Pero bueno, porque la tarta no esté como tú esperabas, lo tendremos en cuenta para otra vez. ¿Tienes alguna sugerencia, algún tipo de sabor, algún tipo de color que te aporte esa información que es valiosa? Porque ya después le puedes ofrecer al siguiente cumpleaños, la tarta que tú crees que está superada, o la tarta que este cliente dice que está genial. Y ya tienes dos servicios. Entonces, hay que preguntarle a esa persona de vida y después al final ofrecerle algo para que se le diga el cable. Muy bien. ¿Esta tarta no te ha gustado? Disculpa. ¿Lo tendremos en cuenta? ¿Tienes alguna sugerencia? ¿Ya le estás calmando con las disculpas? ¿Le estás preguntando esa información que antes te viene bien como herramienta de la empresa? ¿Le estás ofreciendo una solución que es para la siguiente vez? ¿O te invitamos a...? Y ya está. Y ese cliente descontento pasa a ser un cliente que es fundamental. Genial. Es una muy buena táctica. De hecho, que también usamos. Bueno. Por ejemplo, cuando tienes que tratar temas de legalidad o privacidad, ¿cómo te enfrentas a eso? ¿Qué haces? Es terrible eso, vale mía. Es terrible, pero no es terrible de cara a la privacidad en sí, sino al sentido común de las pequeñas y medianas empresas. A ver, está la Ley Orgánica de Protección, aquí en España, ¿no? La Ley Orgánica de Protección de Datos, que después fue sustituida por el Régimen General de Protección de Datos. Y que ahora vendrá la otra, la LOPD, General General, Federal, Program y un montón de siglas más, que no hay quien se las aprenda. Bueno, pues, la RGPD, que es la que actualmente le dicen todo, te dice muy claramente que, a ver, no utilices algo que no es tuyo, sin que tengas permiso por escrito. Y aunque tengas permiso por escrito, si esa persona lo quiere quitar, tienes toda la obligación de hacerlo. Ya está. No te dice nada más el tener sentido común en no hacer uso de algo que no te pertenece. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú vas a una pequeña y media empresa, le dices a un local, le coma. Que suele ser muy frecuente, ¿no? Un local de copas y le dices, a ver, pero tú, tú puedes poner los cócteles, vale, los cócteles, muy bien. Pues vamos a saber cómo se elabora el cóctel, qué elementos, ¿no? Para generar contenido, qué elementos, un serie, un videoquip, un granísimo plano, un alumno, no sé qué. Necesito una tarde al coctelero, solo para mí. Pero mira, es que yo lo que quiero es que sacara fotos a la gente que entra en el local. No puedo. No puedo de esas personas. Tú, una persona que entra para la gente, a pedirte un margarita. Tú no le puedes dar un papelín y que te diga, firma la protección de datos. Porque esa persona es lo que vas a hacer. Eso es de primera. Y no hay manera de que el cliente, o sea, un cliente, ¿no? El propietario del bar, entienda que aunque sea su bar, no tiene derecho a usar la imagen de otra persona. Es terrible. Sacar vídeos, ¿no? Pero sacas un vídeo y le borras las caras. ¿Tú sabes el trabajo que es coger y sacar un vídeo y borrar las caras? Es imposible. Esos son los que no me hacen nadie y no me la voy a hacer nadie, ¿no? Entonces, el tema de la protección de datos es cuestión de sentido común. Si yo saco una foto, son, si tú las quieres, me pides permiso. Y yo tengo la obligación y el derecho, sobre todo, de primero, dejarte por escrito que esa foto tú la puedes usar y se me pones un precio. Es internet. Internet no todo es gratis. Internet tiene un precio. Porque tiene tiempo. Y el tiempo es igual a dinero. Y internet no está libre del sentido común y del saber estar. Y eso es igual en el régimen de la protección de datos. No hay más. Lo que pasa es que a veces nos damos tanto. Otra cosa ya son con datos que tenéis que analizar y eso es una historia, ¿no? En el trabajo de la web. Eso ya, a los abogados directamente hay que descargarse las páginas web de la web. Pero vamos, que a nivel de community hacerlo entender lo más complicado lo mismo con bravo hacerlo entender al cliente que no puede utilizar las fotos de sus clientes como de las ganas porque no son sus propias fotos. Es dejar, generar contenido individual de tus empleados que tengan una sola vez y de otra vez lo pueden hacer. Bueno, es un tema muy importante que hay que prestarle atención hoy día, ¿no? Bueno, y por ejemplo, yo me imagino que como community manager tienes comunidades en líneas de las cuales eres parte, ¿verdad? ¿De las cuales? Eres parte. ¿De las cuales soy parte? ¿A que las quieras con eso? Tendrás, por ejemplo, por ejemplo, sucede mucho que cuando uno, por ejemplo, tiene o maneja, por ejemplo, las redes sociales del ranking coach, no tenemos, por ejemplo, nuestro propio Facebook o nuestro propio Twitter o nuestro propio Instagram. ¿Tú estás, tú eres de esa moda o...? No, no, de hecho, yo tenía mi propio Instagram de Lula, después fue la chica de Ascensores, o sea, que está grande permite cambiar, y yo dije, pero ¿qué he hecho? ¿Pero qué he hecho? ¿Dónde está el branding Lula? Por Dios, que parece tonta. Y me he hecho mi Facebook personal, ¿no? Sí, 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 porque además hay que diferenciar, ¿no? No tienes más tú como persona que tú como marca. Tú como marca, dás una imagen, estás obligada a tener una estrategia digital, pero tú como persona tienes otra imagen. Y en un momento en que me veía subiendo la foto de mis carreras, mis salidas en bici, los perros, de vez en cuando sí para humanizar la marca, ¿vale? Las marcas necesitan ser humanas, de vez en cuando si cuelgas algo, pues, si has corrido y para ti no es operación, hacerte 15 kilómetros con el braco, pues, coges y te sacas la foto con el braco sudando ahí y has humanizado de esa marca. Claro, yo desde el caso de la chica de la sensación, pero eso no es por tanto una imagen personal y a no pierreos mentales como yo las llamo de mi lápiz, de mi lápiz. Vale, ¿y tú crees o tú consideras que por ejemplo medir a una persona por la cantidad de, por ejemplo, followers, ¿es justo o es apropiado para decir ella es o él es un buen community manager? No, eso es realmente, bajo mi punto de vista, habrá otras personas que si lo ven, yo creo que eso es una parte bastante absurda porque yo puedo comprar eso conmigo. A ver, que te salen 10 euros al mes, tener interacción en Instagram de forma automática, el robot, el programa, ¿qué haces? Eso no, no te da nada realmente. Los influencers, que son los que tienen un montón de seguidores, pero es que lo mismo en una publicación, la interacción, no es los likes, los likes son automáticos, ya no puedes mirar un like como un influencer porque te compran los likes. ¿Cuántos likes quieres en esta foto? Pues mira, me voy a presentar un presupuesto a Pepito de los Palotes, quiero 3200 likes en esta foto. Ah, toma, 20 euros, 3200 likes. No tiene sentido. ¿Qué quieres seguidores? Te compro los seguidores. No. Hoy en día lo que realmente tiene peso en una red es la interacción. O sea, que una persona sea capaz de llamar a la acción a otras personas. Que también tienes un montón de seguidores que miran por detrás, eso es muchísimo, cada vez más, y no interactúan. Claro, pero para poder ver si una persona es lo que tú buscas para tu marca, mira la interacción que tiene y esa es la complicidad que tiene por su público. Yo creo que un community manager de hecho tampoco debería estar mirado por su propia red. Porque muchas veces no tienes tiempo para tu propia red pero sí, para lo mejor te entiendes de lo que se trata de pagar parte. Perfecto. O sea, sí. Y, bueno, ¿la chica del ascensor cuánto tiempo lleva al aire? Vámonos un poquito ahí de tema. A ver, el proyecto se lleva gestando nueve meses, es como un embarazo. Yo creo que no me costaron menos los embarazos míos que sacar este proyecto de la luz. Pero sí, es verdad que la realidad es que empezó con cero euros, pero entonces bienvenido, sí. Se tuvo que crear el escenario, contamos con un montón de proteccionales de plató de televisión que nos diseñó la nacional. La botonera del ascensor no es robada. Los luces, el equipo, tenemos una, dos, tres, cuatro cámaras, seis focos, o sea, hay cositas detrás. Fueron nueve meses para poderlo tener todo ya. Y una vez que lanzamos al aire, fue un poco ya o no lo hacemos nunca. A veces es mejor lanzar las cosas un poco más que esperar a ser perfectas. Entonces decimos un primer capítulo que nunca saldrá al aire, que después es una basura. El de la prueba. El de la prueba, es fundamental. El segundo capítulo que fue el que lanzó al aire y tenemos el segundo, el segundo era el de la jefa, el de las criptomonedas, ellos. Ah, y el de la chica música ya van al de hoy. O sea, ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Y por ejemplo, en todo el tema de manejando comunidades, desde la perspectiva de la chica del ascensor, ¿ya tenemos un caso de éxito? ¿Un caso de éxito? Tenemos casos de fracasos montones. Sí, sí. No, te lo digo honestamente. ¿Sabes qué pasa? Que cuando te metes en el ascensor y lo que escuchas es autónomo a empresarios, empresarias, pues ya directamente te vas convirtiendo durante todos estos nuevos meses, la gente ya te ha ido a conocer, ¿no? Generas la expectación. Ya después te lanzas al público y ves el resultado y entonces ya se sienten partícipes de la marca. Con lo cual, durante estos nueve meses, más el mes que llevamos en línea, lo que ha sucedido es que me han metido en grupos de WhatsApp de diferentes federaciones es de autónomos. Entonces, me llevan un montón de casos de fracasos en los que tengo que me seguir mirando porque es la idea. O sea, tu fracaso es mi enriquecimiento para ti, yo no fracaso tampoco. Entonces, aquí, casos de éxito. Bueno, casos de éxito es mentira, sí, la primera. Estaba pensando en la jefa, en la jefa, la cerveza artesana, fue mala diferencia de esa mujer. Pero es que Asom es una mujer del mundo, acabó en la isla de Tenerife, de casualidad, y aquí hizo su marca de cerveza, fabricó su propia receta. Pues resulta que lleva, la sacamos, o sea, la grabamos hace cuatro meses y la sacamos hace un mes y resulta que a raíz de sacarla no ha parado el plato de televisión en radio, en prensa, en el... ¡Genial! Sí, 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 sí. Ha sido una buena, yo creo que es curioso que no lo pensábamos nadie de que la censura le seguía como una puerta de promoción, pero ha sido una puerta de promoción brutal porque las propias redes se las ha ido a... Entre ellos no hay todavía de cerveza. Pero ya está diversificando, ampliando empresas y de hecho ya no solamente se va a quedar en cerveza, no puedo ganar más, pero hay diversificación ya de hecho en tres meses de arrancar su convivio. Bueno, pues felicitaciones y qué alegría también por la jefa porque lo está logrando. No, no, sí, sí, no me está dando muy bien. Y bueno, ahora sí como de pronto para cerrar el tema que lo hemos mezclado todo, lo profesional, lo personal, ¿por qué elegir ser community manager como carrera profesional? Pues mira, te cuento. En realidad, yo no lo elegí, sino que la vida me fue llevando y llegó un momento en que abrí los ojos. Yo con 24 años estuve mi primer hijo, ahora mismo tiene 18. Con 25 años él, yo decidí que la vida no era lógica para tener hijos, o sea, la conciliación familiar no tenía sentido. No podía ser madre y ser empleada en este tiempo aunque mi trabajo consideraba que era relativamente cómodo, el ambiente laboral no era muy favorable. Así que decidí emprender por mi cuenta y me he dedicado al tengo, me sigo dedicando al tengo, soy, tengo mi propia empresa del tengo, de dispara pintura. Indial. Y claro, eso me fue dando cierto rodaje, cierto bagaje y a través de las redes sociales me venía a conocer a mi empresa. Exactamente, pues yo lo que he tenido sonido. Entonces, pues contra todo esto que vas aprendiendo a lo largo del camino estamos hablando de, por eso, 17 años. 17 años de rodaje en redes sociales y en internet hasta que llegó un momento y dije, se acabó los fines de semana los quiero para mí para disfrutar porque mi trabajo era sábado y domingo trabajaba a pie de guerra y de lunes a viernes trabajaba online o en la de hoy. Así que yo ya aprendí lo suficiente, me he sacado todas las titulaciones que me he considerado oportunas, me he dado a boca porque en algunas de ellas hasta le preguntaba al profesor y decía, pero estaba haciendo mal. Y dije que no había estado en el fin de semana para disfrutar un poco de la vida y se me había quedado un poquito corto y ahora pues me dedico de lunes a viernes a hacer comunismo. O sea, fue por eso, la vida online de ser madre y de las herramientas que ella había adquirido en la colección. Fue una forma de vivir. Bueno, Lula, pues creo que has compartido tanto experiencia como conocimiento, experiencia personal y conocimiento invaluable. Ya saben, community managers que estén por ahí queriendo ser. Lula también está por ahí también dictando asesoramientos y no estoy mal. Ah, sí, nos hemos visto en el Mentor Day, ¿no? Sí, en el Mentor Day es para empresas para establecerles un poco en tiempo récord porque sabes cómo es eso. O sea, lo tiene, creo que son unas de cinco minutos y en cinco minutos tienes que escuchar qué empresa es, cuáles son sus habilidades, su fortaleza, su perspectiva de la propia empresa y establecerle una herramienta que se le ponga, que le das bien y se le das por encima. Y después, pues, la escuela virtual va a dar una herramienta de la primera. Perfecto, entonces, muchísimas gracias por ser nuestra primera videoentrevista del canal hispanohablante de Ranking Coach. Es un placer, esperamos de pronto hacer como tú haces, usar tu metodología y hablar dentro de un año, a ver qué sucede, qué ha pasado con la chica del ascensor. Hay que adaptarse al medio, no lo sé. Sí, y pues muchísimos éxitos, genial el proyecto que estás emprendiendo. Como les digo, los que quieran saber un poco más de Ranking Coach, por favor, no duden en escribirnos, también si quieren tener contacto con Lula, también, ella nos pasará sus datos para que la contactemos, igual la pueden buscar en redes sociales con la chica del ascensor y nos vemos para la próxima. ¡Gracias!